Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, gracias por iniciar semana con nosotros, definitivamente un fin de semana en el que hubo mucha noticia y que esperamos de que a partir de este lunes podamos obtener algún tipo de claridad en lo que está pasando como país. Yo les decía a los invitados que ya están conectados y ya se los voy a presentar, que cada vez que me preguntan cómo está, ahí empieza mi primer conflicto del día, porque no sé realmente cómo estamos como país, hacia dónde vamos, si hay algún rumbo claro al que nos estamos dirigiendo y no lo culpo a usted si hoy se siente medio perdido, no lo culpo si siente que dónde está el gobierno, si piensa dónde está la administración, dónde está el músculo político, no lo culpo si usted siente o piensa de que las soluciones están muy lejanas, no los culpo de nada de eso porque es un sentimiento que verdaderamente ante la incapacidad de la administración Alvarado Quezada de poder generar acuerdos, acuerdos reales, acuerdos que vayan con una meta fija en beneficio de los ciudadanos, ante esa incapacidad, por supuesto que se genera esta gran silla vacía, esta gran ausencia de algún tipo de esperanza de que tengamos una solución pronta. Hoy noticia, bueno, vamos a tener muchas noticias el día de hoy, una de ellas es que ya los sindicatos convocan a manifestaciones a partir de las 9 de la mañana, había un grupo de pescadores que ya estaba bloqueando el sector de la angostura, aunque había prometido el grupo rescate nacional, no sabemos si este grupo está relacionado con rescate nacional, bloqueando la parte de la angostura, esperábamos que hasta el miércoles se dieran nuevos bloqueos después de que se venza esta tregua, si se puede llamar así, entre gobierno y el grupo rescate nacional. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de eso, precisamente, ¿dónde está el rumbo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y tenemos tres invitados de diferentes sectores completamente para poder abordar el tema. Voy a saludar a Don Eli Feinzey, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Don Eli, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Michael, un placer como siempre estar por acá. Buenos días a Don Julio y a Daniel también. Bueno, Don Eli, presente, a los otros invitados. Bueno, de hecho. Está Don Julio Castilla también, presidente de la Cámara de Comercio, que nos acompaña. Y Daniel Calvo, quien es analista político. Don Julio, buenos días. Buenos días, Don Michael. Siempre un gusto estar en su programa. Un gran saludo a Don Eli y a Don Daniel. Y bueno, aquí estamos a las órdenes. Y aquí estamos a las órdenes. Y también, Daniel, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigos. Pues encantado de estar con ustedes. Y como bien lo anticipaba Michael, pues en un día que se ve movido. Y no solo día, yo creo que será semana e inclusive meses. Porque no parece existir una solución o verse luz al final del túnel en los próximos días. Yo quiero empezarles con una pregunta para ver desde la perspectiva de ustedes cómo analizan la situación. Y es una pregunta muy simple, es ¿hacia dónde ven a un gobierno con rumbo en este momento? La semana pasada fracasó definitivamente la mesa de diálogo que la administración Alvarado Quezada había propuesto en un inicio junto con el Estado de la Nación. El presidente perdido, no sabemos qué está haciendo. Los expresidentes haciéndoles llamados, el Partido de Liberación Nacional haciéndoles llamados. Hasta el Frente Amplio, que ha sido un aliado básico del Partido de Acción Ciudadana, le decía el fin de semana a José María Villalta, que por favor asuma responsabilidades, expresidente José María Figueres ayer, doña Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Oscar Arias, el sábado. Hay rumbo, ven ustedes rumbo desde la perspectiva de ustedes, desde los anteojos que tienen puestos cada uno de ustedes. ¿Ven que vamos con un rumbo claro o iniciamos una semana de pura incertidumbre? Tal vez, don Julio, puede empezar usted. Sí, buenos días. Bueno, nosotros, a ver, a Cámara de Comercio, hoy, más que nunca hay que ser constructivos. Tenemos que, y tal vez partamos de dos premisas. Las cámaras, nosotros consideramos no gobiernan y nosotros tenemos que tenderle puentes al presidente. Entonces, habíamos aceptado ir a la mesa. Yo esperaría que de hoy o mañana no pase la convocatoria, un nuevo diálogo. ¿Cómo lo vaya a hacer? Lo podemos discutir aquí. Pero ya es urgente que tengamos soluciones porque el tiempo pasa. El sentido de urgencia es lo que debe prevalecer. Entonces, ese es el llamado que le hemos estado haciendo desde la Cámara de Comercio. Ir trabajando en propuestas serias, con datos, para decirle, señor presidente, por aquí hay que ir. Y es donde vamos a acudir a ustedes para que nos ayuden a socializarla. Y aquí me encanta estar con don Eli, porque don Eli y la Cámara de Comercio hemos sido las únicas dos instituciones, o don Eli, como personas que hemos sido claros, que no se requieren más impuestos si sabemos hacer las cosas bien. Y hoy tenemos a la gente indignada, con hambre. Nosotros tenemos alianza con cámaras de comercio, de industrias, de los sectores, de las playas, del norte. Y ahí nos dicen, vea, transmita que hay hambre y desesperación. Necesitamos ese rumbo que usted dice, Michael. Entonces, nos toca construir, pero a través de los canales. Que el canal es el... Tenemos un presidente y a ese presidente tenemos que ayudarle y darle las herramientas, igual que a la asamblea. En la asamblea tenemos algunos diputados a los que estamos presionando, con proyectos clarísimos de ley. Reactivación económica no es nuevo. Desde que el presidente Alvarado fue nombrado, la Cámara ha estado enviándole proyectos y proyectos de ley. Hoy hay nueve proyectos empantanados ahí. Y entonces, la decisión que habíamos tomado una vez que venía a la mesa era ir a medios a esa presión política. Que un diputado al final nos dice, mira Julio, lo que tienen que hacer ustedes como Cámara de Comercio es meter presión a medios, porque aquí también estamos dormidos. Entonces, sí, tenemos que hacer un trabajo conjunto y al presidente tirarle las líneas hacia... Nosotros somos como sector privado, entendemos qué es lo que necesitamos para salir adelante. Es el sector productivo, Michael, el que saca un país adelante. Y si no le facilitamos la vida, pues es muy complicado reactivar una economía que está hoy tan golpeada. Pero a esta hora, Julio, a las 8 y 10 de la mañana del lunes 19 de octubre del 2020, ¿usted tiene claro el panorama por el cual el gobierno nos va a llevar para salir de esta crisis o todavía no lo tiene claro? No lo tengo claro y estamos buscando como Cámara de Comercio incidir en ese panorama, porque nos toca empujar fuerte como sector privado que nos den las herramientas que necesitamos. Si no, mire, a puro recorte del gasto, que es importante hacerlo y a todo choque aquí vamos a coincidir. Si no reactivamos la economía y no crecemos el PIB arriba del 4, 5, 6 por ciento, es muy complicado. Don Eli, la misma pregunta para usted, ¿ve rumbo? No, Michael, lamentablemente no veo ningún rumbo que no sea el que lleva el país por inercia hacia el precipicio, ¿verdad? No veo al gobierno con claridad, no veo al gobierno con convicción de hacer lo que tiene que hacer. La semana pasada, ante el fracaso del diálogo convocado, deciden hacer unos diálogos regionales o diálogos territoriales. Creo que ya les agarró tarde para eso, ya no es el momento de estar haciendo eso. Y ojo, yo soy creyente en el diálogo, yo creo que es muy necesario el diálogo, pero en la condición en la que está el país, a ese diálogo hay que llegar con una propuesta concreta y hay que, como dicen ahora, socializar esa propuesta, hay que explicarle a las personas por qué es necesario avanzar, por qué es necesario moverse en una cierta dirección y esa dirección tiene que ser, en primer lugar, la de la reactivación de la economía y la de poner las finanzas en una trayectoria sostenible, las finanzas públicas en una trayectoria sostenible. Y nada de eso estaba contemplado en la propuesta original del gobierno, que era una subida de impuestos brutal que hubiera terminado de matar la actividad económica, o sea, no hay reactivación de la economía, pero además basada en impuestos temporales y recortes mínimos, pero recortes de gastos temporales, con lo cual no hay sostenibilidad en la propuesta. En este momento, comprometerse a pasar cinco semanas en diálogos regionales cuando no está el gobierno sentado hablando con los sectores productivos, cuando no está el gobierno sentado hablando con los sectores sociales, con los trabajadores, etc. Y cuando definitivamente no está escuchando el gobierno, el consejo de los economistas, que no tienen su equipo, ¿verdad? Entonces los economistas que están afuera del gobierno, pues es lamentablemente desperdiciar tiempo que en este momento es vital. Todavía estamos a tiempo de evitar lo peor del descalabro, ya no vamos a evitarla, bueno, ya estamos en una crisis económica, pero digamos que todavía podían echar la culpa a la pandemia, ya no vamos a poder echarle la culpa a la pandemia de lo que va a suceder en los siguientes meses, pero todavía estamos a tiempo de evitar lo peor, pero esto requiere de actuación y decisión en el muy corto plazo. Hay que estar llegándole al Fondo Monetario Internacional en dos, tres, máximo cuatro semanas, con una propuesta que resuelva problemas de fondo, que resuelva problemas de competitividad de la economía, que resuelva problemas de la estructura y la trayectoria del gasto público, que es lo que nos ha metido en este problema fiscal recurrente en el que estamos, y sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque ya solo ese hecho manda señales a los mercados internacionales de que hay una propuesta seria, de que el Fondo Monetario la está considerando, más allá de que el trámite, la negociación con el Fondo, más el posterior trámite legislativo, se puede llevar varios meses, por lo menos ver que el país se está moviendo en la dirección correcta, empieza a suavizar las condiciones en los mercados internacionales. Y esto es muy importante porque el gobierno necesita recurrir a muchísimo financiamiento en los próximos meses, de hecho en los próximos años, y no podemos pretender hacer lo que se hizo a finales del 2017, que fue embejucar al gobierno a plazos muy cortos, tres, cuatro, cinco meses, con tasas de interés altísimas, obscenas, dijo la ministra Rocío Aguilar en su momento, ¿verdad? Y ahí fue donde se abrió el famoso hueco fiscal. Bueno, el hueco fiscal de este momento es muchísimo mayor que el de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, lamentablemente yo no veo ese rumbo, yo no veo a un gobierno que tenga claridad en lo económico, ciertamente no, pero tampoco tiene claridad ni dirección en lo político. En lo político. El ministro de la Presidencia ha estado ausente, perdido, el presidente escondido prácticamente, y el equipo económico que no tiene un solo economista, y no se le ocurre hacer una propuesta para sacar al país adelante. Daniel, la misma pregunta desde su perspectiva. Concuerdo plenamente con lo que ha expresado tanto don Julio como don Eli. Y no es que uno no vea un rumbo, es que uno ve que el gobierno lo tenga. Y me parece que este esfuerzo que se ha dicho, que se intentará llamar en los próximos días, está condenado al fracaso. Hoy prácticamente ninguno de los sectores tiene credibilidad en el gobierno. Y a mí me parece prácticamente que este esfuerzo lo que busca es casi que llegar al mes de diciembre, que los costalvicenses se nos olvide un poco la situación en la que estamos viviendo, que llegue esa etapa del tamalito, y que realmente sigamos pateando la bola hacia adelante. Y concuerdo plenamente con don Eli, el país no estaba en este momento para darse ese tipo de lujos. Creo que sigo sin entender más bien cómo si hay esfuerzos que han surgido fuera de gobierno y que han contado con la legitimidad de algunas cámaras, de algunos partidos políticos, como es el esfuerzo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, el gobierno no le termina de brindar esa legitimidad, entendiendo que por el momento él puede estar aparte, pero que los acuerdos o los temas que se puedan resolver en esa asamblea, él los pueda después integrar en una propuesta, tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel legislativo. Y no, más bien parece que quiere seguir atravesándole el caballo a la Asamblea de Trabajadores, lanzando un esfuerzo paralelo, que a todas luces, como sucedió ya con el primer esfuerzo, me parece a mí tristemente, nacerá condenado hacia el fracaso. Ahora, una segunda pregunta, antes de entrar en las propuestas, y yo sé que la Cámara de Comercio ya ha ido afinando también propuestas para estar listos, y es que llaman el día de hoy a una nueva mesa de diálogo, o si va a ser mañana, o si va a ser el miércoles, etcétera, etcétera. El presidente tiene que buscar alguna forma de solucionar el asunto, pero quiero pedirle su opinión en este sentido. Debe haber, antes de dar el paso a una mesa de diálogo, sabiendo de que ya fracasaron en la primera mesa de diálogo que intentaron convocar, debería de haber algún tipo de cambio en la estructura de negociación de las autoridades. Es decir, el presidente, aunque muchos pidan que el presidente se vaya, no tenemos los mecanismos legales para que el presidente salga en este momento, y esa no es una opción. Pero a ver, otros han hablado de que debería de cambiar los voceros, de que debería de buscar nuevos voceros, un ministro de la presidencia que sí dé la cara a la ciudadanía, una ministra de planificación, o una directora del equipo económico que tenga el conocimiento y la base. O sea, antes de dar el paso al diálogo, debería de haber un cambio en la jerarquía de gobierno que le sume algún tipo de credibilidad, porque ahorita exactamente la credibilidad del gobierno está por el piso. El presidente se tiene que presentar con la par de los otros dos presidentes de los poderes para tratar de acarrear hacia su figura algún tipo de credibilidad. ¿No creen ustedes que debe haber un cambio en ese sentido primero? El que guste empezar. Yo, con mucho gusto. A ver, ciertamente el gobierno está absolutamente desgastado, y tiene figuras que desde el día uno han sido inoperantes, como el ministro de la presidencia, a quien debieron sustituir después de la tercera o cuarta embarcada que le pegó al presidente en las primeras tres o cuatro semanas en el puesto, ¿verdad? Recuerden que después lo mandaron a congelar, que se desapareció por un par de meses, aparentemente lo mandaron a un curso de cómo contestarle preguntas a un periodista, pero bueno, igual... Aquí le ofrezco la ayuda al ministro a ver si le sirvió el curso, porque le estamos pidiendo entrevistas de hace varios días y no nos da entrevista el don Marcelo Prieto. Pero aquí está disponible la mesa, don Marcelo, si quiere ensayar lo que aprendió en ese curso. Yo creo que en el reporte de calificaciones la recomendación fue mejor no lo pongan a contestar preguntas de periodistas. Pero a ver, Michael, ya volviendo al tema serio. El ministro de la presidencia ha estado totalmente ausente. El gobierno no ha tenido una estrategia para enfrentar el descontento social, no solo desde la perspectiva del diálogo con los ciudadanos que debió haber liderado don Marcelo Prieto, sino también desde la perspectiva de seguridad, parando e impidiendo los actos violentos, los bloqueos prolongados, todo lo que ha sucedido. Bueno, han atacado a la policía, les han tirado cocteles molotov, han incendiado carros de la policía con policías adentro, han extorsionado a la ciudadanía cobrándole peajes donde no corresponde para poder pasar, le han impedido a personas enfermas pasar a sus citas médicas, a una mujer en labor de parto poder llegar al hospital, etc. O sea, el gobierno no ha tenido estrategia, ni en la parte política que le corresponde al ministerio de la presidencia, ni en la parte de seguridad que le corresponde a don Michael Soto, y bueno, y por supuesto vuelvo a la crítica al equipo económico, que no entiende la gravedad del problema, no entiende la magnitud del problema, no entiende la escasez de tiempo, que en este momento es lo que menos queda, ¿verdad? Y no es capaz de hacer una propuesta diferente a la que ya presentaron. El gobierno debería estar en ese momento trabajando en una propuesta, pero nuevamente no una propuesta hecha a puertas cerradas como la última que hicieron. El gobierno debería estar consultando a los expertos. Cuando empezó la pandemia, ¿qué hizo el presidente de la República? Se apoyó en su ministro de Salud, se apoyó en el presidente ejecutivo de la Caja, se apoyó en gente que conocía de temas de salud pública, diseñaron una estrategia, podremos criticarla, podremos estar de acuerdo o no, con algunos aspectos de esa estrategia. Hoy podemos decir que, y ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que los cierres más bien hacen más daño, pero bueno, en aquel momento la Organización Mundial de la Salud estaba recomendando los cierres, ¿verdad? Pero se apoyó en quienes saben y diseñó una estrategia. Bueno, ¿por qué cuando estamos ahora ante un problema que es estrictamente económico, es un problema fiscal, es un problema de endeudamiento público, es un problema de gasto público, es un problema de recaudación, y es un problema de crecimiento económico, ¿por qué no se hace asesorar por los expertos? Y entonces, producir una propuesta que sí sea capaz de resolver el problema, induciendo el crecimiento económico en el país, pero también, insisto, poniendo en una trayectoria sostenible las finanzas públicas, no lo hay. Entonces, la pregunta es, si el gobierno debería hacer cambios, bueno, el primer cambio, Michael, tiene que ser en Zapote, pero es un cambio de actitud, el presidente tiene que querer hacer este tipo de reformas, mientras él no lo quiera hacer, se va a seguir escudando en su equipo, que es incapaz de hacer estas reformas. Pero entonces, Don Eli, ve estratégico un nuevo inicio de intento de diálogo, sentando a la misma gente a la mesa, es decir, sentándose el presidente como se sienta a la par Prieto, a la par Agustín Castro, el ministro de Comunicación, doña Pilar y el ministro de Hacienda. O sea, esa planilla tiene la credibilidad para generar una discusión que llegue a algún tipo de acuerdo desde su punto de vista. No, yo creo que no, pero insisto que el primer problema es de convicción del presidente, ¿verdad? Cuando el presidente esté convencido de que tiene que hacer las cosas diferentes, entenderá que alguna gente que tiene a su alrededor no es la que lo va a poder ayudar a salir del atascadero. Ok, le voy a dar la palabra a Don Julio para esta misma pregunta, porque quiero ver el sentir de ustedes. ¿Cree que debe cambiar la planilla para poder, antes de un inicio de un intento de diálogo, Don Julio? Sí, nosotros tenemos una frase que inclusive coincide con algo que he escuchado también a Don Eli, que la usa mucho y me gusta porque coincidimos en la cámara. Es tiempo de valiente, ¿verdad Don Eli? Sí, es tiempo de tomar decisiones y con sentido de urgencia le hemos agregado nosotros siempre en la Cámara de Comercio. Pero, a ver, Michael, el tema es qué hacemos, ¿verdad? Entonces, en la Cámara de Comercio nosotros dijimos, bueno, si seguimos así, vamos para el hueco. El ministro de la Presidencia puede ser muy buen técnico, pero no tiene el perfil para ser un ministro de la Presidencia. Cero perfil. Entonces, ya ahora otro ministro de la Presidencia, no sé cómo se vería, pero la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? O sea, que el presidente tiene que entender, en la línea de lo que acaba de decir Eli, de que tiene que buscar a quienes saben y asesorarse bien y abrir esos espacios. Entonces, ¿qué decimos en la Cámara? Alonso, que usted lo conoce muy bien, Alonso con Jairo y con un equipo, ha estado trabajando, pero semanas de semanas en datos. Porque lo que nosotros queremos llegar es, no, vamos a bajar un punto cinco por ciento del tipo si tomamos esta medida. Un punto ocho aquí, no. No, es cómo lo podemos hacer lo más técnicamente posible para que vayamos con datos, con infografías muy sencillas y hacer entender no solo al gobierno y a su equipo económico, sino que el país vea con información muy clara de que no es necesario más impuestos y que hay que tomar medidas. Y esas medidas las estamos buscando hacer lo más políticamente viables en la primera etapa y después ir a esa transformación que niente el Estado, que esperemos que... Ahora, hoy en la mañana escuché una noticia que don Pedro Muñoz va a presentar un nuevo proyecto de empleo público. Bueno, mientras la asamblea se define con todos esos temas que son los que aprueban proyectos, que vean propuestas serias y despaldadas con datos. Entonces, ahí cuando llegamos a nuestra propuesta, presentaremos personas como él y todo consultaremos para poder fortalecerla. Pero ese es el camino. Entonces, nosotros lo que ya queremos es ver cómo ayudamos a construir y meter presión, Michael, porque, como bien lo decía, si no, vamos a salir todos, todos perjudicados que estamos montados en este bello país, en este bello barco que se llama Costa Rica. Pero el elenco, ¿usted cree que no debe cambiar? A ver... O no es momento para cambiar, o no es momento estratégico, o nadie le va a querer aceptar el puesto de ministro de Hacienda, nadie le va a querer aceptar el puesto de ministro de Presidencia. O sea, con esas figuras ¿se puede llegar a un acuerdo o estratégicamente podría cambiar para cambiar de voceros, por lo menos para lograr acuerdos? Es que lograr un acuerdo con Marcelo Prieto es complicado. O lograr un acuerdo con un ministro de Hacienda que piensa que 80% impuestos y 20% reducción de gasto es complicado. Digo, por el tema de la credibilidad de la mesa de diálogo. Sí, Michael, pero ya el pueblo, ya el pueblo, el sector privado, todo el país se les vino encima. Y si son tan ciegos para no entender, decir, yo creo que yo espero que hayan entendido el mensaje clarísimo de que es hora volvemos al tema de los valientes y tomar las decisiones que no hemos tomado como país por muchos años, porque tampoco podemos echarle la culpa ahora a todo este gobierno. Esto es algo que venimos arrastrando por falta de voluntad política de muchos gobiernos hacia atrás. Entonces, hoy, al menos, nosotros como Cámara vuelvo a insistir, dijimos, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Con presión. Cuando un diputado me dice, háganme el favor y hagan presión ustedes fuera para ver si aquí adentro se mueve, uno entiende que ustedes, los medios, son los que a veces logran más cosas y poner a mayor presión que lo que hacemos a veces el sector privado que somos el motor de desarrollo de un país. Entonces, por ahí vamos, vamos con toda la presión del caso y con esas propuestas a buscar incidir y yo, contestando la pregunta, no creo que es momento de cambiar gente en el gobierno. En este momento estamos a 16, 18 meses, ahora es, con la experiencia que se han llevado y los golpes reiterados que se han llevado, es hacerlos entender que tienen que ver hacia afuera y como bien también lo decía, vuelvo a ver lo que ha hecho Eli, a expertos que nos puedan ayudar inclusive en las mesas. Jorge Vargas es una extraordinaria persona, es un gran mediador, bueno, podríamos meter también un mediador del sector privado que tenga experiencia igual, en fin, es cómo logramos generar esa confianza que tanto necesitamos en este momento todos los sectores. Ok, Daniel, la misma pregunta también. Yo concuerdo en que sí debería existir quizá un cambio de figuras, hay algunas muy desgastadas, hay unas que ni siquiera realmente, y Michael, lo hemos comentado en programas atrás, uno sabe que existen y me refiero a la ministra de Economía, al ministro de Comunicación, y que sería bueno que se presenten de una vez por todas y que digan que están presentes en ese gabinete, pero yo sí me planteo si esto es posible y me parece que hay mucho romanticismo, inclusive he leído a algún expresidente que hablaba de un cambio total de gabinete, etcétera, mira, a mí eso me parece ridículo y me parece ridículo porque nadie le va a querer aceptar en estos momentos la papa caliente al gobierno. Que hoy tengamos a Elían Villegas como ministro de Hacienda, dice mucho de que la ausencia de cuadros partidarios y de personas que quieran asumir llevó a que el Partido de Acción Ciudadana tuviera que dar a esa cartera tan importante a un abogado. Yo creo que realmente más allá de los temas del desgaste de estas figuras, no creo que nadie vaya a querer asumir muchas de estas carteras, me parece que generaría todavía un grado de incertidumbre muchísimo mayor, aunque debe de plantearse, y el gobierno debería quizá estar al menos tanteando a ver qué personas o figuras pues pudieran estar interesadas, si es que las hay, pero yo creo de verdad que aunque eso pudiera llegar a aliviar y a generar quizá un poco mayor de credibilidad en una mesa de diálogo, no creo que eso sea posible, me parece que hay mucho romanticismo por parte de analistas, de medios de comunicación y creo que eso sin duda le agregará complejidad pues al mecanismo de diálogo y a los meses que tendrán que venir porque creo que ya ha quedado en más que evidencia que tenemos muchas figuras de gobierno que no han dado la talla ni me parece a mí lastimosamente la darán. Ok, ahora sí, entrando ya en materias que quería que ustedes ayudaran a construir el contexto que tiene la gente al respecto, entrando en materia específica, tenemos información de que entre hoy y mañana va el gobierno a hacer el llamado a una nueva mesa de diálogo tras el fracaso de la semana anterior, ¿qué debería de tener esta nueva mesa de diálogo o en qué se debería de diferenciar del intento anterior para que esta verdaderamente nos genere como país algún tipo de resultado? Es que la actitud del gobierno en muchos temas es dejar que las cosas fluyan y fluyan y fluyan y que se pase y que pasen los días y ya han pasado 22 días en crisis y seguimos en el mismo atolladero, ¿qué tiene que cambiar en esta propuesta de mesa de diálogo para que esta vez sí funcione? Don Julio. ¿Quién toma las decisiones en este país? La Asamblea Legislativa. Yo creo que tiene que haber una representación de la Asamblea Legislativa y ojalá con sectores. Yo a veces, a ver, no quiero sonar, pero los sectores sociales es importante tomarlos en cuenta y políticamente en algunos temas, pero cuando es algo enfocado en lo económico, que estamos con un problema serio de refructuración del Estado, ahí tienen que estar los grandes actores y el sector privado tiene que estar en esa mesa con una representación bien importante, porque al final somos los dolientes los que generamos riqueza y empleo en este país. Entonces, eso es lo que inclusive se lo hicimos a ver al señor presidente. Yo al señor presidente le mandé un mensaje con la Cámara de Comercio y le dije al señor presidente en desacuerdo completamente con la composición de esa mesa, pero bueno, usted es el presidente, estaremos ahí presentes con las propuestas y bla, 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 pero yo creo que tiene que haber diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sector privado y algunos otros sectores que estén consultores como los que tenemos aquí, gente que pueda realmente aportar soluciones en lo que es la necesidad que tenemos. Yo no sé, pero algunos sectores no sé qué tienen que hacer en una mesa cuando es económica, porque al final lo que se va a volver es una mesa política y lo que necesitamos son decisiones claras y a corto plazo. Entonces, por ahí, yo me gustaría escuchar a Daniel, que es experto en estos temas políticos, que él pudiera darnos su parecer, pero desde el sector privado es, queremos estar en esa mesa con buen peso y donde se tomen decisiones para que podamos ir con información y que si logramos convencer a las contrapartes, se decide ahí de una vez salir adelante con las propuestas. Entonces sería una mesa técnica económica, o sea, si fuera su sugerencia sería, don Julio, una mesa técnica económica con actores más selectos, por así decirlo. Correcto, donde esté representado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el sector privado con una muy buena presencia y ahí podemos incluir a otros sectores, pero el sector privado tiene que estar en esa mesa con peso para que demuestre y que pueda poner soluciones para venir. Al final, vuelvo a asistir, es que lo diré cien, cincuenta veces, si nosotros no tenemos las condiciones, este país no sale adelante. Uno ve ahora con la pandemia, Michael, qué están haciendo todos los demás países en el mundo, nuestros vecinos, dando condiciones y propiciando todas las medidas para que venga más inversión, para que más compañías lleguen a buscar, generar, vea lo que es Zona Franca, yo con Zona Franca digo, ¿para qué tenemos que hablar más del ejemplo de Zona Franca? Los datos que tienen, últimamente, 187 mil empleos directos e indirectos, súper bien pagados en estos temas, en estos meses de pandemia, han pagado el 11% los gastos de la caja, dan dos mil trescientos y pico millones en, miles de millones de dólares en encadenamiento, o sea, es un modelo que más bien tenemos que incentivar y cuando yo escucho al presidente de la Asamblea legislativa decir que evaluar impuestos, estamos perdidos, entonces por eso tenemos que ir a incidir ahí, a trabajar ahí y hacerles entender con números, pero con números y datos duros, cuál es la realidad, ese tipo, por eso es importante esa presencia nuestra ahí. Daniel, la misma pregunta, ¿cómo debe variar esta mesa de diálogo para que esta vez sea efectiva desde su punto de vista? Mire, yo le preguntaría a don Julio si realmente el gobierno se acercó y le dijo, mire don Julio, ¿a usted cómo le gustaría que esta mesa pudiera hacer? ¿Qué recomendaciones tiene usted? Eso es justamente lo que debería estar haciendo el gobierno, intentar previamente con los sectores recibir un poco de retroalimentación de cómo debería plantear este ejercicio y no simplemente como sucedió en el anterior esfuerzo, lanzarlo sorpresivamente como si fuera una chambonada, un ejercicio más de improvisación y decirle, bueno, esta es mi propuesta sin consensuarla previamente con nadie, ni siquiera con las fracciones políticas, ya pudimos observar que ni siquiera el Partido de Restauración Nacional con Eduardo Kruschenk porque el diputado Carlos Avendaño que todos sabemos es el líder de esa agrupación, pues difería completamente también de ese esfuerzo encabezado por un diputado suyo, el presidente de la Asamblea Legislativa, debía de poder tenerlo consensuado previamente o haber intentado conversar con los sectores antes de lanzarlo. Si no lo está haciendo así, y yo eso lo desconozco, creo que claramente el nuevo esfuerzo de diálogo estará prácticamente encaminado hacia el fracaso. Además, y es algo que me parece a mí el gobierno no termina de comprender, es que él no genera confianza en ninguno de estos sectores. Yo creo que él debería también, si bien entendemos y le estamos demandando algún grado de liderazgo, entender que por el momento es bueno que dentro de los sectores puedan existir acuerdos y no intentar él prácticamente robarse la bola, intentar buscar un protagonismo que a todas luces no lo tiene y permitir que esfuerzos que han surgido y perdonen que insiste como la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que venía adquiriendo ya la legitimidad por parte de sindicatos, por parte de cámaras y como bien lo decía don Julio, por parte de las agrupaciones políticas que a fin de cuentas serán las que tengan que tomar las decisiones más importantes en la Asamblea Legislativa, él venga aquí con un nuevo esfuerzo paralelo que realmente más bien agrega complejidad y que no permite que este esfuerzo que poco a poco ha venido adquiriendo legitimidad pues empieza a caminar de una vez por todas. Entonces cocinarla a fuego lento un poco antes de tirarla a la discusión nacional para que vaya más amarrada, es lo que decís Daniel. Mire, darle quizá un poco de confianza al ejercicio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, ver qué nuevos grupos y actores se vienen sumando porque yo creo que ya actores de importancia como lo que ha sido la polémica del sector empresarial en los últimos días, como hemos visto también que ya prácticamente todas las fracciones de la Asamblea le han dado también ese tema de legitimidad y una vez que esa Asamblea pueda empezar a trabajar y a brindar acuerdos, él decir, como sí lo dijo en alguna manera solo con el tema de carácter fiscal, que él escuchará todas las propuestas que esta Asamblea pues pueda llegar a plantear y comprometerse y darle quizá la legitimidad que me parece a mí le correspondería a este esfuerzo que como lo decía minutos atrás me parece pues viene adquiriendo legitimidad y confianza en los actores en los últimos días. Don Eli. Bueno, yo creo que Daniel ha señalado algo que es crucial y es que cuando el presidente hizo el anuncio del diálogo nacional ayer hizo ocho días tomó por sorpresa a todo el mundo, tomó por sorpresa a las cámaras empresariales, tomó por sorpresa a los sindicatos, tomó por sorpresa a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que ya se había reunido previamente con el presidente los representantes o los dirigentes de la Asamblea le habían explicado al presidente el proceso que estaban llevando adelante y el presidente los felicitó y les dijo qué bueno, qué buen trabajo, qué dicha que hay mecanismos de diálogo y el domingo viene y presenta una cosa para suplantar lo otro y esto apunta a lo que decía Daniel uno, en primer lugar no hay comunicación efectiva con los sectores y dos, hay un deseo del presidente o de quienes lo asesoran de robarse el mandado de ser él el que aparezca como el salvador de la república el gran estadista que convocó al diálogo nacional en vez de permitir que un proceso tan sano como el que se estaba dando en la Asamblea de Trabajadores pudiera darle chance para producir resultados ¿por qué digo yo un proceso sano? porque de pronto en una instancia que no es la oficial no es la de la presidencia sin injerencia política sin injerencia del gobierno de la república sectores usualmente antagónicos como las cámaras y los sindicatos se estaban poniendo de acuerdo para sentarse a hablar y para buscar soluciones para el país sin una agenda como la del gobierno simplemente sentémonos a hablar por supuesto tiene debilidades la metodología de la Asamblea de Trabajadores y la conformación y todo lo demás pero el esfuerzo era sano era bueno y desde la presidencia de la república han estado intentando socavarle las bases a ese diálogo porque no es el diálogo el que convocó el presidente de la república entonces ¿qué habría que cambiar? bueno aparte de la composición de la mesa de diálogo como bien señalaba don Julio a mi juicio tiene que haber si va a involucrar decisiones económicas y que van a afectar a los digamos al esquema al sistema productivo costarricense tiene que haber una representación que refleje la proporcionalidad del equilibrio de fuerzas en el sistema económico costarricense y por lo tanto si el sector privado tiene que tener una representación importante otros sectores también los sectores laborales etcétera ¿verdad? pero más allá de cambiar la composición para mí tiene que haber un cambio en la metodología ya no estamos en una situación en la que podemos sentarnos en una mesa a discutir acerca de qué vamos a discutir a donde lleguen 48 sectores diferentes cada uno con una ponencia de cuál es su cuál es su estrategia o qué es lo que quieren hacer ya eso lo sabemos ya eso lo sabemos la Cámara de Comercio va a llegar con una propuesta de no más impuestos recorte del gasto los sindicatos van a llegar con una propuesta de no recorte un solo gasto y además suba los impuestos pero solo a los ricos etcétera y la OCAE va a llegar con una propuesta que va a ser haga ahí un arroz con mango entre impuestos y gastos etcétera las posiciones ya las conocemos lo que hay que hacer previo a sentarse en una nueva mesa de diálogo y esto es algo que me lo comentó el otro día Adrián Torrealba así que le doy el reconocimiento de autoría ¿verdad? como metodología es poner a un equipo técnico a preparar un menú de opciones esto va a agarrar y decir aquí hay cuatro opciones 100% impuesto 100% gasto 80% gasto 20% impuestos o 20% gasto 80% impuesto aquí hay cuatro opciones y dentro de esas opciones esto es lo que hay que hacer y con propuestas específicas validadas técnicamente para asegurar que hacen el ajuste necesario ¿verdad? y presentarlos a la mesa y que entonces la discusión se encauce y se acote dentro de ciertos parámetros porque de lo contrario la discusión es estéreo y la discusión es permanente sin fin jamás se llegaría a acuerdos ¿verdad? incluso algo que le decía yo a don Adrián Torrealba es estas propuestas deberían de ser modulares en el sentido de que si alguien dice no de la propuesta C agarremos los tales y tales elementos y se los agregamos a la propuesta B y a la propuesta B le quitamos tales cosas bueno que eso se pueda hacer ¿verdad? pero tiene que haber la discusión tiene que estar encausada por criterios técnicos y por lo tanto en el cambio de metodología la presencia de los expertos en materia tributaria en materia fiscal y digo a propósito los dos términos tributaria y fiscal porque hay aspectos económicos y hay aspectos de legislación ¿verdad? entonces los abogados tributaristas también tienen un papel que cumplir ahí pero expertos en economía expertos en derecho fiscal expertos también en problemática social que puedan ayudar a analizar ¿cómo ciertas medidas impactan a la sociedad? ¿verdad? sí señor adelante don Julio porque quería también preguntarle aprovechar para hablar de esa combinación de la propuesta ¿cuál debe ser? porque todo el mundo cayó encima cuando se dijo 80% impuestos 20% recorte de gasto ¿cuál debería de ser el balance según su criterio? Michael a ver ahora que está hablando Eli yo creo que es un tema de visión país y vuelvo a tomar un poquito el tema de visión país ¿qué hace el presidente de Canadá esta semana? el presidente de Canadá esta semana da un espaldarazo a las empresas canadienses y públicamente les agradece el esfuerzo que ha hecho aparte que las ha apoyado financieramente para salir de esta pandemia y da ese mensaje hoy en Costa Rica la empresa privada cuando uno oye decir son unos evasores solo los ricos entonces uno dice que mal estamos Michael que mal estamos comprando el mensaje porque el 98.5% de este país son empresas emprendedores pequeñitos y entonces la evasión existe por supuesto que existe y para eso está el ministerio de Hacienda para que la combata y vaya detrás de los evasores que vaya detrás del contrabando y el comercio ilícito que es una competencia leal a los que sí competimos bien y pagamos todos los impuestos entonces más bien han querido torcer el mensaje para atacar un sector privado y si el país no tiene una visión correcta diciendo si no apoyamos el sector privado como lo acaba de hacer y como lo ha hecho el que no quiere Trump porque Trump es carísimo Trump es todo el sector privado entonces si nosotros no apoyamos el sector privado vamos para el hueco entonces tenemos que darle facilidades y yo cuando oigo las redes evasores y que esto que horror el que estamos cometiendo entonces claro tenemos una informalidad hoy el 80% los impuestos de este país son pagados por los grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes territoriales hay evasión y para eso que luchen pero no son todos son los menos y como le doy las condiciones a ese 60% de empresas que están en informalidad no porque quieren esto que no pueden cómo es posible que usted como un costavicense trabaje duro y le da 60 colones al Estado y se queda 40 de su utilidad de trabajo eso es ilógico ya con más de la mitad para arriba me parece que la mitad es mucho pero más de la mitad de lo que yo trabajo como un profesional independiente desde Camaneza hasta que oscurece tengo que darle al Estado un 60% de mis utilidades ¿qué conlleva eso? a lo mejor no lo voy a pagar porque de todas maneras si pago mis impuestos se los van los van a votar en todo lo que nosotros sabemos y es como un canasto con un hueco entonces a eso se hace porque las grandes tienen fiscales y tienen gente que está encima y ahí trabajan y el ministerio tiene que buscar cómo quitar pero el resto el 98% el 98.5% este país que son pequeñas ¿qué estamos haciendo por ellas? todo lo contrario es desincentivarlas y atacarlas entonces si no tenemos una visión país de que tenemos que apoyar el sector privado estamos mal y ahí es donde tenemos que concientizar y trabajar muy fuerte en la imagen que nos han querido hacer gente que lo único que quiere es estabilizar este país y entonces no comamos cuento y con respecto a la propuesta que ustedes estarían impulsando 100% reducción de gasto aumento cero ni un solo impuesto ni un solo impuesto ya nosotros vea hace año y medio don Michael nosotros le creímos al señor presidente y al gobierno de este país cuando nos dijo hay que impulsar un paquete tributario y nosotros vamos a trabajar en reforma de empleo público y gasto público nosotros nos aguantamos una carga tributaria y no pasó nada la estadística que tenemos a don Eli que le gustan mucho las estadísticas 4.300 y pico empleo nuestro economista Jairo sacó 4.300 trabajadores de más tiene el estado desde que pasó la reforma tributaria y el gobierno central a un promedio de 100 diarios entonces ahí por ahí van nuestras propuestas aquí se congelan plazas para volverlas a abrir después entonces ahí podemos hablar ahora de soluciones pero entonces tiene que haber real compromiso del gobierno a reducir el gasto y no más impuestos este país este país es como que usted usted no está grabando flacos desnutridos enfermos y todavía nos quiere sacar más sangre es imposible nos va a matar ok entonces cuando ustedes se sienten a la mesa llevarán una propuesta que solo va a incluir recorte de gasto público y no nuevos impuestos y aumento de ingresos aumento de ingresos que cobren bien que cobren bien a los evasores ahí vamos si podemos hablar nosotros tenemos crecimiento del PIB con unas leyes que están aumentar por el tema de evasión hay nuevos recursos que podemos hablar ahora nosotros estamos trabajando en una propuesta muy socialmente responsable con el ambiente pero explotación de recursos naturales nuestro país es rico en recursos naturales y como nos duele que 40 mil millones de dólares que le enriquece el oro hoy en este país no la podamos aprovechar y 5 mil millones de dólares que es lo que vale crucitas hoy que está pasando entonces tenemos que cambiar varias o varias premisas que tenemos y buscar nuevas fuentes de ingreso Don Eli no le voy a preguntar específicamente cual cree usted que es la ecuación porque ya lo hemos conversado en programas anteriores le quiero preguntar desde el punto de vista económico si es viable cualquier propuesta que excluya alguna de las de las iniciativas que han tenido sectores una propuesta que excluya por ejemplo el 100% de nuevos impuestos o una propuesta que excluya el 100% del recorte de gasto o una propuesta que excluya algún otro tipo de sectores ¿se puede generar algún tipo de propuesta tan radicalizada o se va a tener que llegar a algún tipo de propuesta que incluya de todo un poco? si la pregunta es si es económicamente viable es económicamente viable uno puede plantear una propuesta como existen de hacerlo 100% sin subir impuestos pero como lo decía Don Julio no subir impuestos no quiere decir no mejorar la recaudación es que hay que mejorar la recaudación por otros medios pero es que eso ya lo deberían estar haciendo claro bueno lo deberían estar haciendo y ojo y esto es algo muy importante a la hacienda pública al ministerio de hacienda se le han brindado herramientas muy poderosas en los últimos no sé 10 años por lo menos ¿verdad? ha habido reformas legales significativas la factura electrónica el impuesto al valor agregado que es un impuesto que permite la trazabilidad de las transacciones realmente no se puede quejar el ministerio de hacienda de que no tiene las herramientas esto es más bien una cuestión burocrática donde ahora tienen esas herramientas ahora quieren una de 157 millones de dólares más ¿verdad? para tener el chuzo parqueado en el garaje y no usarlo el asunto es económicamente si es viable una propuesta basada en reforma del estado reforma del empleo público recorte del gasto fusión de instituciones cierre de instituciones obsoletas optimización de la recaudación eliminación de exoneraciones o sea si es factible hacer una propuesta de esa naturaleza que sea 100% sin subir un solo impuesto y además sería la propuesta que tendría el mayor impacto en reactivación de la economía ¿verdad? en este momento estamos en una profunda recesión y una propuesta basada en impuestos o mayoritariamente en impuestos lo que haría es profundizar esa recesión entonces económicamente si es viable una de 100% de impuestos es inviable no es viable porque usted puede hacer la matemática y la matemática le puede decir si yo puedo subir 5 puntos del PIB la recaudación en la práctica eso no va a suceder porque va a ser tal el frenazo a la economía que al final de cuentas las proyecciones de recaudación se van a quedar cortas del otro lado del lado del gasto si es viable ahora si la pregunta es si eso es políticamente viable bueno preguntémosle a Daniel que es el el politólogo y especialista en analizar eso ¿verdad? por eso le dije a usted políticamente viable para pasar a Daniel desde el punto de vista político porque es que aquí es donde está el no sé el gran problema vas a tener sentado en una mesa a un sindicato que va a pedir como decía don Eli antes una combinación que sea no sé subirle los impuestos a cierto sector porque es más popular pedir eso va a tener a los sectores productivos pidiendo no más impuestos o sea la combinación va a ser complicada llegar a un acuerdo en esos términos en términos políticos y quedar que todos queden satisfechos bueno yo no le veo a este ni a ningún otro gobierno una capacidad de acuerdos a ese nivel Daniel si bueno vamos a ver si pensé que era la réplica para don Eli vamos a ver que podemos decir de todo esto primero es que aquí realmente podemos hablar hasta misa y perdónenme a mí la expresión de propuestas pero si estas no se traducen al final pues en una propuesta de índole legislativa y si dentro de la asamblea legislativa no se define el mecanismo para poder ver esta enorme agenda de proyectos de ley don Julio hablaba al inicio de que ha hablado hasta creo que de nueve iniciativas mire Michael le pongo un ejemplo el finales del mes de abril el nuevo directorio legislativo se comprometió a crear cuatro comisiones una de reforma del estado que se está creando aunque a mi criterio no está caminando de la mejor manera la del fortalecimiento de la caja y mire cinco meses después ya vamos para seis no se ha podido crear la bendita comisión de reactivación económica y no se ha podido crear una comisión especial de foro mixto que inclusive ahora algunos algunas figuras políticas han propuesto que debería ser la que aborde justamente estos temas que era un foro mixto para ver todo lo relacionado con el COVID que bien que mal esto está relacionado con el COVID porque la crisis sanitaria nos ha llevado pues a este agravamiento de la crisis económica vean ustedes que ni siquiera en cinco o seis meses se ha podido crear una comisión para darle dispensa o un trámite expedito a este montón de iniciativas que esto pueda surgir ahora sobre la viabilidad si bien el presidente debe recoger pues en el diálogo y debe tener ese menú que don Eli mencionaba con parte de todos los sectores entendamos que será imposible pues quedarle bien a todos los sectores y la gran decisión que no ha querido tomar este gobierno ahora que también don Julio y don Eli hablaban de que es tiempo de valientes es el gobierno tiene que decidir de una vez por todas cuál va a ser su base electoral cuál va a ser la base que le va a permitir culminar su administración el gobierno ha intentado quedar bien con el diablo con Dios y con el diablo y eso es imposible y lo que ha sucedido es que él ha quedado mal a todos los sectores ya lo vimos en una administración anterior del PAC donde Luis Guillermo Solís decidió que la base que le iba a permitir a él gobernar iban a ser los sindicatos y recordamos aquel famoso acuerdo con el teatro Melico Salazar etcétera hoy el presidente una vez que tenga ese menú que intente pues tener algún grado de balance debe decidir hacia qué sector o no pues va a inclinarse la sociedad y así al menos sabremos a qué atenernos así como lo mencionaban los inversionistas que hoy nos miran desde lejos y que dicen voy a ver si puedo invertir en Costa Rica o no que sepan al menos que es con quién es que se está casando el gobierno de la república para intentar llevar a relativa calma en este año y medio que prácticamente le queda pero el presidente ni siquiera ha podido definir eso y en razón que no ha podido definir eso pues tiene a todos los sectores molestos y tirados a las calles expresando su malestar generando incertidumbre y generando un proceso económico como el que estamos viendo en estos momentos soluciones don Julio usted que quería hablar de soluciones si nosotros hemos venido trabajando en soluciones voy a buscar en varias líneas entonces a ver aquí se las se las voy a bueno no 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 puedo proyectar yo sé pero este a ver hemos a nivel de gastos estamos trabajando en cuatro áreas uno es eliminación de plazas congeladas eso quiere decir que si usted la plaza se va se elimina no se congela ahí tenemos un número de plazas que por año se van se van eliminando congelando entonces sería eliminarlas eliminación de los cruces salariales ya yo he escuchado don Elia don Rubén ahí en varios temas eso ya ya creo que ya está la jurisprudencia para poder eliminar los cruces salariales de una vez no más plazas no se puede contratar más plazas de aquí en adelante exceptuando policía y salud y evaluar educación la movilidad laboral entonces hay que cerrar instituciones pero bueno como políticamente viable sea o no sea entonces es las que ya están de acuerdo en cerrar las otras pero empezar a mover gente a esas plazas eliminadas y cuando quieren más gente les pasamos gente para este lado nosotros en el sector privado hemos dicho que si nos reactivan podríamos generar empleo y evaluar la posibilidad de algunos que hay muy buenos colaboradores del sector público absorberlos unificación de compras públicas algo que hemos hablado ya todos el proyecto de la confraloría ahí está ya que se vote porque ya es un proyecto que se ha consensuado entre los diputados después tenemos ingeniería financiera todo lo que tiene que ver con también ahí hay expertos en el tema Don Eli ha hablado mucho del tema cuánto podríamos hablar del PIB en el tema de ingeniería financiera de negociación de la deuda nosotros estábamos viendo lo que el Banco Costa Rica le da a las instituciones y ahí salió hoy también noticias de ese tipo nos llamó mucho la atención que le dio mil millones de Infocop Infocop no los usa entonces se los presta caro al gobierno y el gobierno paga intereses carísimos por esa plata que realmente del Banco Costa Rica se le debería transferir directamente al gobierno y que el gobierno en su flujo de caja vea cómo lo utiliza pero ahí es hoy salió otro anuncio igual en las universidades lo mismo les entra la plata no la usan y se la prestan cara al gobierno eso es una barbaridad eso hay que entrarle de una vez después el tema del combate al comercio ilícito todo lo que tiene que ver con evasión si los sindicatos dicen 8% que es la evasión pongámosle un 2 anual un 2 ahí hay un 8% del PIB en 4 años si Hacienda que tiene muy buenos auditores Hacienda porque nosotros estamos siendo auditados ahora precisamente y uno ve que tienen conocimiento están metidos en la oficina entonces es si ellos logran ese 2% cuánto 8% del PIB si estamos hablando de 18% lo que quiere el gobierno es 18 puntos perdón quiere 18 puntos del PIB solo ahí hay 8 si logran como dice el sindicato es 8 no un 25% de lo mismo eliminación de exoneraciones fiscales grabar los salarios escolares eliminar cargas fiscales y después una idea que tenemos nosotros que ya alguien la mencionó porque la escuchó es y hoy tengo precisamente un almuerzo una llamada con una empresa Panamá porque el modelo es por qué los chicos no compramos el 49% del Banco Nacional del Banco Costa Rica del INSS con los fondos de pensiones en fin por qué no buscamos modelos donde podemos realmente que las instituciones sean nuestras y no con el cuento que son nuestras pero pagamos servicios muy caros porque no son eficientes entonces ahí tenemos una propuesta también de darle ingresos frescos comprando acciones el modelo en Panamá hasta los sindicatos tienen un pequeño porcentaje dentro de los sindicatos son los que están auditando esa 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 empresa que es administrada eso sí por sector privado pero el 49% se le mantiene siempre el 50% al gobierno para que tenga más mucho más eficiencias después están los proyectos de reactivación económica que es buscar formalizar y ahí estamos hablando de todo el tema de lo que son caja cuatro proyectos que están en la caja que queremos en la asamblea que queremos acelerar todo lo que tiene que ya pasó el de atáforos ahora viene otro tema de tarjetas todo lo que tiene que ver con flexibilización de la banca en fin ahí hay varios proyectos Michael no sé porque yo sé por las que terminamos nosotros no sé si es a las nueve a qué hora sí a las nueve pero no hay problema termine la idea para que pueda caer completo y entonces ahí nosotros veníamos creciendo en el 2017 casi al inicio del 2018 prácticamente a un 4% del PIB sin ya golpeados o sea si volvemos a crecer un 5, 6, 7% del PIB que podemos lograrlo con las facilidades ayudando a formalizar estas empresas el profesional independiente o sea todos son proyectos para que el gobierno logre atraer todo ese sector informal a pagar impuestos entonces si nosotros damos esas herramientas y después para terminar porque por ahí puedo profundizar también es tenemos estamos trabajando con un grupo de empresarios y políticos que han avanzado bastante en un proyecto para empezar a exportar nuestros recursos naturales de forma responsable entonces empecemos por cruzitas ustedes no sé si sabían que hay una mina que me estaban diciendo estos señores hay una mina en la frontera de cobre de Panamá Costa Rica esa mina la mitad está allá y la mitad está aquí ya Panamá la está explotando y dicen que esa mina les va a dar un segundo canal en ingresos y nosotros aquí no queremos entrarle porque tenemos un grupo ahí no vamos a decir ecologistas que no quieren que se toque entonces uno le duele que tenemos pobreza y podríamos tener ya en un país que gracias a Cinde gracias a Procome hemos diversificado ya no dependemos del café no como Venezuela que en la 100% petróleo se va el petróleo al suelo y se cae el país no aquí ya no dependemos de una sola o dos o si no tenemos muy el riesgo lo tenemos muy repartido pues empecemos con recursos naturales y esos ingresos rápidos que podemos tener ya lo de crucitas esta gente tiene una solución para en el corto plazo prácticamente traer 5 mil millones de dólares a la mesa entonces hay muchas soluciones que impuestos no son necesarios más bien hay que bajar y simplificar la carga tributaria que es otro tema ok si vamos a tener que hacer otro programa con respecto a ese tema y poder ahondar en las propuestas don Eli hoy está reanudándose el trabajo en la asamblea legislativa y parte de ello es la discusión del recorte de gasto público para el presupuesto del 2021 y ya hay muchas bueno hay muchas quejas en Twitter por parte de algunas instituciones que dicen por un lado liberación nacional y su presidenta de la comisión de hacendarios que es doña Silvia Hernández dice el gobierno no hizo la tarea de recorte de gasto como tenía que hacerla para el próximo año y nosotros lo vamos a hacer acá entonces hay muchas mociones presentadas en la comisión de hacendarios y ya he visto tweets ahorita de Paola Vega de ¿cómo se llama la otra diputada? Laura Guido gracias perdón de Laura Guido de Paola Vega diciendo los recortes no están el Ministerio de Seguridad ya pegó el grito al cielo durante el fin de semana cultura también no hay una vocación de recorte de gasto ¿cómo ve este panorama? si esto es con un presupuesto para el próximo año yo no me imagino para una reforma estatal que queramos sacrificar para recortar gasto bueno Michael y lo ligo con la pregunta que nos estabas haciendo anteriormente de si esto es un tema de cambio de jerarcas al final de cuentas mientras no haya una dirección del Presidente de la República que hay que ir que hay que apuntarse con el recorte del gasto sobre todo en el 2021 porque estamos en medio de la peor crisis económica perdón al menos en 40 años y es una crisis de la hacienda pública es que eso es lo primero que hay que entender es una crisis de las finanzas públicas y entonces si no hay esa convicción las cosas no van a avanzar para ninguna parte aquí estaba viendo yo cuando uno entra a la página del registro nacional lo primero que le aparece es un recuadro donde dice si hay recortes presupuestarios no vamos a poder brindar a seguir brindando los servicios aquí en la página de internet y hasta donde yo sabía en esa página de internet hasta por respirar le cobran a uno si las certificaciones valen 2.800 colones yo me acuerdo hace no sé exactamente cuánto fue unos 10 años cuando las certificaciones valían como 100 colones y las digitalizaron y las subieron como a 2.300 de un solo huevazo ¿verdad? entonces uno está pagando el servicio y en la página web lo amenazan a uno de que si hay recortes presupuestarios no pueden seguir brindando el servicio esto es campaña del miedo con recursos públicos y esto es reflejo de esa mentalidad imperante en el gabinete del presidente de la república y la mentalidad imperante en Zapote de que el gasto público no se toca y entonces ¿qué puedo decir? propuestas hay muchísimas yo creo que don Julio acaba de hacer un menú enorme de propuestas Gerardo Corrales le acaba de mandar al presidente de la república una propuesta donde él habla de 90% de medidas de recorte del gasto y habrá que analizar habrá que estudiar si las proyecciones son tal cual él las dice o no pero digo está presentando un menú amplio de opciones yo había presentado hace 3 o 4 semanas un documento con 10 propuestas puntuales específicas yo le apunto más a resolver los problemas estructurales de fondo ¿verdad? el trabajo que hace Gerardo Corrales un trabajo muy valioso es de ir meterse en el presupuesto línea por línea y decir a dónde hay grasa y a dónde puedo recortar y eso podría usarlo la comisión de hacendarios para hacer ese recorte de por lo menos un 1% del PIB en el presupuesto el próximo año yo le apunto más a las reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo ¿verdad? entonces por eso he hablado de fusionar entidades de eliminar las duplicidades crear un ministerio de la producción donde se fusionen todas las actividades productivas del país agricultura ganadería pesca turismo comercio industria de crear un ministerio de bienestar social en la línea de lo que había propuesto Tom Solís originalmente en el proyecto Cerrar ¿verdad? hay que fusionar 23 instituciones que administran 44 programas de combate a la pobreza fusionarlas en una sola para ahorrarse toda esa estructura administrativa en el ministerio de obras públicas y transportes devolverle al ministerio la función que tuvo hace más de 20 años de ser el verdadero ente rector de la obra pública de los transportes en Costa Rica cerrando los consejos el INCOFER ABDEVA INCOP porque eso eso se puede administrar con una oficina pequeña desde el propio ministerio ¿verdad? y así por el estilo el ministerio de cultura 14 entes satélites que hay ahí cada uno con junta directiva director ejecutivo departamento legal departamento de recursos humanos proveeduría etcétera ¿verdad? entonces ahorrar todos esos recursos y ojo yo estoy hablando de ahorrar en la capa burocrática no de ahorrar en la prestación de los servicios los servicios per se hay que analizar uno por uno cuál cumple criterios de costo-beneficio y mantenerlos abiertos los que no cumplan el criterio de costo-beneficio hay que cerrarlos o hay que reformarlos para que puedan brindar un servicio eficiente pero no estoy hablando de eliminar los servicios estoy hablando de esa capa burocrática eliminar el salario escolar por lo menos eliminar el salario escolar mientras el nivel de endeudamiento del gobierno de la república supere el 50% del PIB la ley de empleo público es vital es esencial eso se tiene que aprobar ya está avanzada la discusión en la asamblea legislativa lo que hay que hacer es que la comisión de gobierno de administración escuche una vez más a los expertos que no han querido escuchar ¿verdad? y que incorporen varias modificaciones que hay que hacer las principales serían que la reforma se aplique a todos los funcionarios públicos los actuales y los futuros y no solo a los futuros como pretendían hacer los diputados y la otra es quitar del proyecto de ley la posibilidad de celebrar convenciones colectivas en el sector público y la explicación jurídica yo no la voy a repetir aquí la explicación jurídica la han hecho profesionales de la talla don Rubén Hernández abogado constitucionalista clarísimo lo ha hecho Paola Gutiérrez abogada laboralista desde la perspectiva del derecho laboral ha explicado cómo qué reformas hay que hacer para poder aterrizar esto o sea el menú de reformas posibles es muy amplio y no hay tiempo que perder pero vuelvo y repito en casa presidencial en Zapote no hay convicción no hay claridad no hay quien le hable al presidente al oído y le diga señor no hay más tiempo que perder y aunque a usted no le gusten este tipo de medidas esto es lo que se necesita para salvar al país de la bancarrota no lo hay no lo hay y entonces mientras insisto yo no es que crea que el gabinete del gobierno o el gabinete del presidente sea el mejor no yo también creo que hay que hacer cambios importantes en ese gabinete pero mientras no cambie la mentalidad imperante y no cambie la dirección que el presidente le imprime al gabinete de nada sirve seguir cambiando figuras esto es como como cuando Paté Centeno ponía al equipo a jugar bonito y el equipo no ganaba y usted cambiaba a los jugadores y el equipo seguía jugando bonito pero no ganaba y hasta que alguien lo convenció y le dijo bueno si quiere preservar su trabajo don Paté no solo se trata de jugar bonito juegue bonito cuando pueda pero cuando no pueda juegue a ganar que es lo que hay que hacer verdad bueno cambió la mentalidad de la cabeza y con los mismos jugadores empieza empieza el equipo a producir bueno este año pero no están ganando don Elia ayer empataron tampoco nos venda tampoco nos venda cosas que no son reales don Elia en este torneo no nos está yendo tan bien pero también recuérdense que al final del torneo pasado desarmamos el equipo todos los principales goleadores y los creativos y todo el mundo se fue del equipo no la pegó con ese ejemplo Don Elia pero insisto insisto el primer cambio se tiene que dar en la cabeza del presidente de la república ahí es donde empiezan las cosas un cierre a los tres por favor empiece Daniel conclusión mire es una conclusión realmente poco optimista a mi me encanta ver que existen una enorme cantidad de propuestas pero son propuestas de un altísimo costo político ahora que hablamos de reforma del estado que me parece también un tema fundamental y que ahora don Julio también lo abordaba con el tema de contención del gasto y no más impuestos mire la ministra Pilar Garrido prometió hace más de año y medio una propuesta de reforma del estado en año y medio el ministerio de planificación no la pudo elaborar y ahora que ya tenemos prácticamente las elecciones a la vuelta de la esquina dudo muchísimo que la vaya a querer presentar o que vaya a ser una propuesta seria y eso no sólo por un cálculo político del partido de gobierno sino también que esto pueda encontrar una luz en la asamblea legislativa por el cálculo electoral también de los partidos que están en oposición yo no tengo un panorama alentador para los próximos meses me encanta ver que existen propuestas ojalá las fracciones legislativas la tengan tan clara y también el poder ejecutivo porque recordemos que debido a una reforma constitucional a partir del próximo primero de diciembre hasta el 31 de julio del próximo año quien controlará la agenda será el poder ejecutivo de manera que no tendrá excusa en poder darle prioridad a esta enorme cantidad de proyectos y de propuestas que se han presentado pero como te decía para concluir Michael no veo yo que esto pueda tener quizá un alta dosis de optimismo porque ya estamos en campaña electoral lastimosamente Don Julio una conclusión en un minuto a ver nosotros como sector privado siempre tenemos que ver las cosas de forma positiva y constructiva porque si no bueno que qué nos espera como país entonces tenemos un deslogo aquí se cuente con la cámara y eso es lo que le hemos dicho al gobierno y por eso estamos hablando de nuestras propuestas iremos duro y con aliados como los que tengo aquí compañeros para ir a hablarle al presidente y a la mesa donde sea que estemos pero hacerle entender que estamos ya con el agua al cuello es una situación muy complicada el desempleo ya lo hemos visto ya hemos visto la pobreza y entonces el sector privado es el que tiene las soluciones si nos las facilitan y que si quieren hablar de impuestos perfecto a nivel del cobro de los mismos pero no más también tenemos que buscar soluciones para generar mayor riqueza y trabajo y eso solo el sector privado lo produce entonces es recordar eso que lo tengamos presente esa es la visión que tenemos que tener como país y muchas gracias Michael por el espacio que siempre nos da bien gracias a don Julio Castilla don Eli un cierre rápidamente Michael no me queda más que reiterar es tiempo de valientes yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Daniel de que ya estamos entrando prácticamente en el ciclo electoral pero es tiempo de valientes en estos tiempos de crisis tan profunda es cuando las personas muestran de qué material están hechos y yo esperaría que tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo sepan deponer eso no quiere decir que no se organicen para la campaña electoral por supuesto que se tienen que organizar para la campaña electoral pero que a la hora de sentarse en la asamblea legislativa y a la hora de sentarse en negociar una agenda de proyectos para sacar al país del hueco sepan anteponer el interés nacional al cálculo político es tiempo de valientes y solo los valientes hacen eso los que hacen lo mismo de siempre francamente y perdón por la expresión son una bola de pendejos y si quieren pasar a la historia como una bola de pendejos que por cálculo político mandaron al país al fondo del precipicio bueno ya saben que es lo que tienen que hacer que es exactamente lo que vienen haciendo si quieren posicionarse como valientes que se atrevieron a reformar este país las propuestas abundan y es cuestión de sentarse escoger de todo ese menú cuáles van y decir lo que y hacerlas políticamente viables lo que es políticamente viable Michael Daniel Don Julio es lo que los políticos decidan que quieren hacer viable no nos no nos amarremos a estructuras mentales que nos dicen ah no en Costa Rica no se puede recortar el gasto en Costa Rica no se puede cerrar instituciones no nos amarremos a eso hagamos que las cosas sean viables y si bien es cierto este gobierno completamente carente de pericia y de iniciativa y de imaginación le corresponde definir la agenda legislativa por los próximos cuántos meses Daniel seis ocho meses son del del primero de diciembre al treinta y uno de julio siete meses ah no ocho meses ocho meses este por los siguientes ocho meses le corresponde al gobierno establecer la agenda lo cierto es que esa agenda se establece en negociación con los jefes de fracción entonces si los jefes de fracción quieren ser valientes y no pendejos lo que tienen que hacer es exigirle al gobierno proyectos que van apuntados en la dirección de resolver los problemas de fondo los problemas de competitividad de la economía costarricense los problemas de insostenibilidad del gasto público y poner esta economía a crecer en un ambiente de mayor libertad si lo que van a hacer es aprovechar para ir a presentar proyecticos como los que les encanta presentar un puentecito de siete metros para cruzar de la región A a la región B para poder ir yo como diputado a inaugurar el puentecito y ganarme unos cuantos votos ahí en la próxima asamblea del partido entonces el país va a seguir condenado a la tasa bien insisto es tiempo de valiante le agradezco mucho a don Julio Castilla de la Cámara de Comercio a Daniel Calvo analista político y también a don Eli Feinstein economista para haber acompañado esta mañana gracias a los tres muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias un saludo un saludo a todos y cierro diciendo algo que me parece que tenemos que tenerlo muy claro vean hoy estamos 19 de octubre el 17 de septiembre fue cuando el gobierno presentó su propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional ha pasado un mes y dos días es inaceptable apoye usted a don Carlos Alvarado o no lo apoye no importa los dos los dos los dos bandos si lo quiere plantear de esa forma pero es inaceptable la pasividad del gobierno un mes y dos días después este país ha estado y ha vivido en este mes y dos días por responsabilidad del gobierno de Carlos Alvarado y su equipo económico sumido en una grave crisis económica y política y social cuánto más tiene que esperar cuánto más va a esperar el presidente de la república para asumir su rol de liderazgo y decir acepto mis errores estas son mis propuestas y vamos a caminar adelante cuánto más va a pasar otro mes van a pasar otros dos meses en este caos en el que estamos es inaceptable la pasividad de don Carlos Alvarado y de su equipo económico es inaceptable ya sea que usted apoya al gobierno o no lo apoye no le sirve a usted no le sirve a mí no le sirve a nadie no le sirve a la gente que está cayendo en pobreza no le sirve a la gente que está pasando de la línea de pobreza a pobreza extremo no le sirve a la gente que está pasando de empleado a desempleado en las estadísticas no le sirve absolutamente a nadie necesitamos un gobierno que asuma su responsabilidad que acepte su error el que nos metió en esta crisis social fue el gobierno con esa propuesta absurda inaceptable de negociación con el FMI así que ya es hora aunque usted apoya a don Carlos Alvarado no importa exíjale a su presidente de que asuma de que busque una solución un presidente pasivo metido en casa presidencial no nos sirve de nada diálogos o reuniones unilaterales con sectores que no están llegando a propuestas concretas no sirve de absolutamente nada yo estoy de acuerdo con don Julio Castilla y estoy de acuerdo con Daniel y estoy de acuerdo con Don Eli y con todos los que han dicho es momento de construir sí pero para construir hay que tener una actitud crítica para construir hay que tener una actitud de reconocimiento de los errores y ese es el primer paso que debe dar no queremos que nos llamen a un nuevo diálogo y pasar otra semana semana y media perdiendo el tiempo y en 15 días ver que estamos en el mismo hueco por favor reaccione casa presidencial no nos sirve su pasividad al país no le sirve su pasividad ver cómo se quema el país por fuera y estar en una reunión itis adentro no le sirve absolutamente a nadie ojalá que si ustedes apoyan al gobierno y si ustedes tienen voz que le llegue al gobierno pídale a su gobierno apoyándolo que reaccione que actúe que ejerza no nos sirve lo que está pasando ocupamos soluciones exijamos como ciudadanos soluciones porque este país 15 días más en esta situación no va para ningún lado mañana más de Enfoques buenos días